Cuando ores a Dios, hazlo de esta manera. Dios conoce cada petición de tu corazón mucho antes que ores por ello. Por tanto, cuando ores, hazlo sabiendo que al doblar tus rodillas, el Señor concederá el anhelo de tu corazón. Escrito está en su palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si estamos seguros de que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, también lo estaremos de que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15 Todo se resume a orar con fe, con tu confianza, depositada en tu Creador, en el Dios de Israel, aquel que abrió el Mar Rojo y rescató al pueblo de la esclavitud. Abre tu corazón para recibir la respuesta que Dios tiene para ti, porque después de un tiempo de intimidad con Él, Dios te hablará, mostrándote su voluntad y los deseos de su corazón. Recuerda, tu clamor tiene que ser sincero. Y si pecaste, arrepiéntete, dé corazón. El Señor no rechaza oración. Dios siempre estará con sus brazos abiertos para recibirte. Ya sabes, tu oración debe estar llena de fe, de humildad y de un genuino arrepentimiento. Dios quiere que te comuniques con Él, que lo busques cada mañana y que camines bajo su dirección para que no sufras más. Él sonríe cuando tú le crees, cuando tienes fe y a pesar de toda circunstancia o aflicción, buscas su presencia. Acuérdate que el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Tú confiesa con tu boca tu pecado y Dios te oirá desde los cielos. Dios perdonará tu pecado y sanará tu tierra. Así no habrá nada en contra tuyo que pueda ser usado para destruirte. ¿Sabías que Dios espera por ti a diario? Y a veces vives apurado, envuelto en tus propios afanes y te olvidas de Él. Él, detente un momento y ponte a cuenta con tu Padre Celestial y empieza el día en bendición. Él anhela oírte y darte de su sabia dirección, mostrarte su voluntad y decirte que te ama. Que no estás solo, que jamás te dejó, aún en los momentos más difíciles y dolorosos, Él secó tus lágrimas. Desde hoy busca a Dios en oración y hazlo siempre con fe. Recuerda su palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3 Nunca pierdas la fe. Dios te bendiga. Amén. Amén.